Hola amigos y amigas, muy buenos días. Bienvenido a un nuevo video. Hoy día voy a hacer picante de yuyo, jitra picante. Ahora le voy a enseñar, acá está el yuyo. Acá está el yuyo, amigos. Es jitra. Ajá, parecido a la espinaca se ve, pero este es jitra, es yuyo. De eso sale bien rico, ahorita lo va a picar. ¿Y esto qué es mami? Ese es lejía. Ajá, lejía lo dice, lo ha hecho de la ceniza, lo ha hecho en un balde de agua, lo ha hecho ceniza, lo ha movido y luego se ha destilado. Ya está limpio. Muy tarde has llegado, pues, por eso estaba avanzando. Esto lo va a colar y lo va a echar a la olla, con eso se va a zancochar ese yuyo. Ahorita vamos a sacar su agüita acá. ¿Y dónde está tu colador? Espérate. Colando ya vamos a echar. Esto vamos a echar, seguro va a querer más todavía, un poco, no más el agua. Hasta mientras que se hierve se va a esclavar. Esta es ceniza, pues, mira. Así lo ha hecho, exactamente así, ceniza lo ha echado. Así está. Y ahora vamos a echar colando acá. Ahí está, le está echando a la olla. Así. Es cuando hierve y recién vamos a echar jitga. Ahora voy a picar. Ahora se va a poner a picar ya la jitga, como nosotros conocemos. Y esta es una comida ancestral. Este es riquísimo, alto en hierro. Bastante hierro tiene. Es hojas en esta tina, voy a picar los huesos nomás de acá. Para echar más adelantado, pues. Ahí está. Se tiene que picar entonces los huesitos en otro. Ajá. Y las hojitas en otro. Y las hojitas en otro. Rápido. Primero se echa huesitos, pues. Todo lo que es huesito. Ajá. Ja, ja, ja. Después ya el último su hoja. Primero de calaveras. Ajá. Calaveras. Ja, ja, ja. Mira. Cuando lo movió está todo lleno de como si fuera barro, ¿no? Mira, mira. Ya se está destilando ya. Y está volviéndose agua pura. Eso le ayuda bastante. Pero si no tienen ceniza, también algunos lo hacen con bicarbonato. ¿Con qué seas? Con bicarbonato. No, no se sacó. No es igual. Ah, claro. No es igual, pero aún así lo hacen con bicarbonato cuando no tienen. ¿Será? Ajá. Los que no tienen ceniza, los ancochan con eso. Los que cocinan con gas normal, los que no tienen leña. Ahí ya. Ajá. 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 Esto, acá en nuestra zona, le llaman carnero también, ¿no? Ajá. Carnero de los pobres, dice. Ajá, carnero de los pobres. Antes, 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 cuando daban luz, dice, este caldo le daban, caldo. Después le daban, este, ¿cómo se llama? Saltado. Saltado. Las panas. Así es que así es, niña. Ay, ya. Amigos, ahí está ahí a la ollita para la papita. Al yuyo le acompaña siempre la papa, porque con esa sale bien delicioso. Y aquí está lo que es para el zancochar este yuyo A esto mayormente mi mamita le dice pues lejía Ya mamita, ¿ya estás acabando ya? Sí, hay poquito nomás, esto nomás Este yuyo produce en sus épocas nomás, ¿no mami? Sí, ahora no es En época de sembrillo de papa, ¿no? Y maíz Ahora está escaso todavía Ay, ese muerto está jodiendo Ryo, ryo, ryo ¿No ves que está abriendo? Ryo, ryo Este yuyo, amigos, es este producto natural de la chacra Produce como cualquier mala hierba Pero solo cuando se siembra en épocas de sembrillos nomás Está a punto, a punto ya de dar su hervor Y ya lo va a echar mi mamá A ver Voy a echar, voy a echar Una vez voy a acabar de echar Ahí está, lista niña Ahí está, amigos Y está hirviendo ya el yuyo Vamos a moverlo, ¿cómo va? Esto tiene que salir bien verde, verde Mira, a ver cómo va saliendo ya Cómo se va sarcochando Está buenazo Está verdecito, verdecito Hay algunos que le sale medio amarillento también Esos con falta de energía Y nuestra papa ya está acá Nuestra papa ya está acá dando su hervor Y está allá, mami Sí, ya cocino ya Ya se aplasta, mami Está pasando ya Ya Se va a terminarse Así se cocina Está verde, verde, verde Así tiene que salir Ajá, primero se toca esto, ve Ya se ha acabado El verde no se toca Solo se toca Su tallo Su tallo Su tallo Su tallo Ya Está buena Está buena Ahora, ¿qué vas a hacer? A lavar Ya Ahora sí, está hirviendo Total Vamos Ahí está El sartén para el adrezo Ahí está La manteca La manteca Ahí está Y su chicharrón, mami Cebolla Se que tú echabas el chicharrón Ahí caen ajos Borquilador Y escaracos Ya está hecho Ya está echando El infaltable sal Voy a echar sal Sal, niña, sal Con ese sonido de moto ¿Cómo salirá? Las cosas Bien, bien, Raúl, bien Ya Ya está dorando ya Ya está dorando ya ¿Qué vas a echar ya? Bueno, voy a echar ya Agos Pero falta un poco Más que de oro Antes No vas a caer Bresado Donde esté Ají Pero Ahora no se puede Echar ají Porque estoy Con el paciente Me han dicho Que no se puede Comer con la Este A ver Voy a echar Agos Ahí están Ya lo sacó De la olla Mi mamita Al colador Lo va a lavar Ya Y está Mi mamita Ya lo hizo En bollos En círculos Lo ha aplastado Después de lavarlo Nuestra costumbre Es hacerlo En círculos Ha salido 5 bollitos 1, 2, 3, 4, 5 Y bien verdecitos Riquísimos Ahorita ya lo va a echar A la olla Porque nuestro sartén Ya está hirviendo Ahí está hirviendo Ya nuestro sartén Ahí está Ya lo está echando Ya Y ahí va a hervir Y echamos papita Ya estará papita Ahorita vamos a pelar papas La vamos a echar ya Ajá Ya Ahora sí voy a servir ya Ya está ya Tranquila hermanita Tranquila No se me da la mamá Ahora ya está ya Sin arrocito Vamos a comer Porque no le gusta a mi papá Arroz No nos gusta mucho No pues así Nomás vamos a almorzar Ahí está Otro plato más Ya mami Ya mami Ya estás comiendo ya Esto ya está rico rico Chupa los dedos Tú también te comes Te sale riquísimo Ahorita Sí Y la canchita ¿Qué tal? Dicioso La canchita Acá hay canchita Está buenazo Más la canchita Dicioso ¿Tienen amigos? Háganlo Buenazo Natural Ya saben Ya saben cómo hacerlo Ya mi mamita Les dio el truco De que como Para que le salga Verdecito Lo pueden hacer Porque si Algunos lo hacen Medio Que como Cuando lo están Sancochando Se amarillenta Pero eso es por falta De lejía No es que porque Lo meten mucho Allá Tienen que echar Cuando está bajando Bajando Nada más Poco por poco Moviendo Ajá Moviendo Bajando Moviendo Bajando Si no Cuando le echan Un corazón Así este Mucho Por eso Ya no cocina Ya Se pone Como trap Fueyo Ya se pone Ay Y por más Que hace el vino Y más que eches Lejía Todo Ya no Ya está El chicharroncito Está buenazo Mi mamá Con su toque No para de reírse Hace travesuras Igual Se ríe ella Tiene joven A mi mamita De todo De todo Se ríe Ya bueno Entonces amigos Ya nos vemos En otros videos No se olviden De darle a mi mamita Su like De verla Ya nos vemos En el próximo video Muchas gracias Muy agradecido Al verme Un fuerte abrazo Un beso Para todos ustedes